Historias de juguetes Niños, buenos días, atentos todos. Hoy os quiero presentar a cuatro alumnos nuevos. Ella es Rapunzel. Hola a todos, encantada de conoceros. Os presento a Flynn Rider. Hola a todos, encantado. Y la tercera alumna nueva es Ariel. Encantada, encantada, qué nervios tengo. Y aquí tenéis a Eric. Encantado. Muy bien, pues para celebrar la llegada de estos cuatro alumnos nuevos y para que os conozcáis todos mucho mejor, he pensado en algo que creo que es súper divertido. Y es que vayáis todos a cenar a un restaurante a oscuras. Así tendréis que preguntaros cosas, porque como no os veréis, para ir conociéndoos mejor. Un restaurante a ciegas, directora Barbie, no acabo de entenderlo. Pues ya somos dos, porque yo tampoco lo entiendo. Pues os va a encantar porque es súper divertido. Son restaurantes en los que todo está oscuro. No veis nada, ni los platos que os ponen para comer, ni la bebida, ni quién tenéis enfrente. Os va a encantar, ya lo veréis. Bienvenidos al restaurante El Gato Negro. Lo primero que tenéis que hacer es agarraros los unos a los otros por el hombro. La mano izquierda sobre el hombro izquierdo del compañero que tengáis delante. Y así es como vamos a entrar al restaurante a oscuras sin caernos ni perdernos, ¿de acuerdo? Esto promete. Ariel, te llamabas Ariel, ¿no? Ah, sí, soy Ariel. Si quieres puedes ponerte delante de mí. Ah, muchas gracias. Muy bien, ya estáis todos agarraditos, pues seguidme. Hola, no se ve nada. A ver si nos caemos. Qué va, chicas, nosotros nos sujetamos. Qué oscuro, qué divertido. Es verdad, qué bien lo vamos a pasar. Estamos en el salón principal. Podéis ir tomando asiento. Uy, no veo nada. Esto parece la mesa. Sí. Uy, como si fuera tan fácil. Tomar asiento. Nos hemos chocado. Sí, sí, no te preocupes, que me aparto. A ver, vamos por aquí. Uy, parece que esto es una silla. Sí, sí, es una silla. Ay, sigo al lado de la mesa. No hay forma de que encuentre un asiento. ¿Eres Ariel? Sí, soy Ariel. Pues toma, toma Ariel, que yo he encontrado un asiento. Ven, dame la mano. Y así lo tocas y te sientas. Ay, gracias. Eres Eric, ¿verdad? Sí, soy Eric. A ver, ¿dónde tienes la mano? Aquí. Gracias, Eric. Mira, ven, ven. ¿Me tocas ya? Sí, sí, aquí está. Ay, qué bien. Lo habéis hecho muy bien. Por lo que veo ya estáis todos sentados. Muy bien. Pues el primer juego de esta noche es que cuando os sirvamos el plato de cena, tenéis que darle de comer a vuestro compañero de al lado. Sí, sí, cada uno tiene un plato diferente y tendréis que ir adivinando qué es lo que estáis comiendo. Yo ya tengo el tenedor en la mano. Cuidadito, ¿eh? Cierra los ojos. ¿Con quién me toca? Conmigo, Ariel. Soy Eric. Estoy a tu lado. Te toca conmigo. Tú también cierra los ojos que voy con el tenedor. A ver si acierta dónde tienes la boca. No te veo. Y yo tampoco. ¿Dónde estás? Uy, yo creo que he tocado algo. Claro que has tocado algo. Tengo el trozo de filete en la boca. Vale, pues come, come. A ver si yo te lo puedo dar a ti. ¿Dónde estás, Ariel? Aquí, al frente de ti. ¡Qué difícil! A ver, ¡uh! ¡Me lo has metido en un ojo! Espera, espera. En un ojo, entonces más abajo. Aquí, la boca. Sí, así. ¿Y yo? ¿A quién tengo al lado? A mí, al príncipe. ¿Y yo? ¿Quién está a mi lado? Yo también. Eres Elsa, ¿verdad? Sí, soy Elsa, príncipe. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Somos tres. ¡Uf, qué rollo! Siempre me toca compartir al príncipe con Elsa. Allá voy, Cenicienta. ¡Príncipe! Cenicienta, ¿dónde estás? Estoy a tu lado, príncipe. No veo nada. ¿Y yo? Cuidado con el tenedor, ¿eh? Que no quiero hacerte daño. No te preocupes. ¿Pero dónde estás? Que estoy aquí. No me oyes. Sí. Ah, sí. Te he tocado la mano. A ver, a ver. ¿Dónde tienes la boca? Por aquí, ¿no? No, no, no encuentro tu boca. ¿Es príncipe? Ay, tu cara. Tu cara. Estoy tocando tu cara. Ay, qué guapo es el príncipe. Qué vergüenza. Felicienta. 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 ¿Dónde estás? Soy yo, Elsa. Príncipe. A Elsa. A ver. Ay. Uy. Nos hemos chocado. Sí. Es tu cara. Sí. A ver. A ver, Elsa. Es en mi cuello, príncipe. Qué difícil. Sí, sí. Pero qué divertido. Rapunzel. Flynn Rider. Ves despacito, no te vayas a caer. Sí, vais despacito. ¿Estás enfrente de mí? Yo creo que sí. Por tu voz, creo que sí. Ay. A ver, ¿qué tienes en tu plato? A ver si lo adivino. Ay. ¿Qué me has dado en el ojo? Ay. Ay. Se me ha quedado pegado algo al ojo. Pues será, será el filete. Igual parezco un pirata. No sé, porque no te veo. ¿Os habéis divertido? ¿Eh? Lo habéis hecho todos muy, muy bien. El siguiente juego consiste en comerse el postre de pie. No tendréis mesa donde sujetarlo, ni tampoco sillas donde sentaros. Pues suena súper divertido. Es verdad, suena súper divertido. ¿Cuál es tu helado favorito, Ana? El de limón. Es verdad, qué rico está el de limón. Ana, ¿estás por aquí? Sí, sí, estoy aquí. ¿De qué es tu helado? ¿Te ha tocado de limón como tú querías? No, yo creo que esto es chocolate. Pues el mío sí que tiene, tiene varios sabores. Tiene algo parecido al limón. Si no es limón, es lima. Y tiene también de naranja. ¿Quieres que te dé? Ay, pues sí, muchas gracias. Venga, acércate que te doy. ¿Qué quieres? Creo que he tirado el de lima. No, no, yo no tengo nada. A ver, otra vez. Pues ahora he tirado el de limón. ¿El de limón? Pues ya no lo encuentro. Qué pena. Bueno, vamos. Sí, vamos. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Hacia aquí. Rapunzel. Sí, soy yo. ¿Qué te ha tocado? Ah, pues es una especie de galleta con frutos del bosque o algo así. ¿Fliprider? ¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes. No veo nada, pero yo juraría que se me ha caído todo el helado encima y en el suelo. Ana. Ana, ¿dónde estás? Ay, que no veo nada. Ay, que no veo nada. ¿Dónde estáis todos? ¿Dónde estás? Ay. ¿Dónde estáis? ¿Os oigo las risas? Muy despacito. Muy despacito. Un pasito para adelante. Ay. ¿Pero por qué arriesgando? Me he chocado con alguien. Ay, yo. Se defiende, Ana. Ay. Ay. ¿Dónde estáis todos? Ariel. Príncipe. Flin Raider. Jajaja. 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 Espero de todo corazón que te haya encantado este nuevo episodio de la escuela de princesitas Disney. Y nosotros esperamos que te hayan gustado las nuevas incorporaciones, sí, y una preguntita, ¿cuál es mi sabor de helado favorito? ¿Lo recuerdas? ¿Sí? Pues escríbelo en los comentarios del vídeo, ya sabes que los leemos todos toditos, y no dejes de suscribirte al canal Historias de Juguetes, así no te perderás ninguno de nuestros vídeos. ¡Os mandamos muchísimos abracitos con estrellas! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!